El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas perdiendo dentro de mi corazón Me enfrenta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siempre no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siempre no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te ha pasado No sé si se puede comparar No sé si te ha pasado Só que yo solo sé